Las fiestas del orgullo gay es muy importante y siempre lo he dicho, es una identificación con el Madrid de la libertad, con el Madrid de la felicidad, con el Madrid del desarrollo de la diversidad y yo me siento muy identificada con el Madrid de la diversidad. Es el Madrid que me gusta, es el Madrid libre, diverso, con gran capacidad de innovación y haré todo lo posible por que sean lo mejor esas fiestas. Me gustaría mucho que acabaran encuadrándose en la historia de Madrid y que dentro de muchos años, lo mismo que hay fiestas de San Isidro, también formen parte de Madrid las fiestas del orgullo gay. Creo que es una tarjeta de identificación de esta gran ciudad.